Acá desde la puna jujeña, está haciendo viento, levanta mucha tierra, miren lo que es este paisaje, todo seco, todo seco, estamos en el portillo, miren el sol radiante, ahí de fondo el horno de la abuela, ayer hicimos pan, después les voy a compartir un videito de ahí, que tal salieron los pollos, y nada, acá mi hermana la guapa, y ahí seguimos por acá, y ahí vienen, ahí vienen, están las cabras, las cabras, las ovejas, lo que está arriba es char, que es carne seca, es con sal nada más, para que se conserve, después se la puede usar en distintas comidas, esto es cuando no tenés heladera, y eso, para que se conserve más la carne, es carne de cordero lo que está ahí seco, bueno, ahí están los corderos, los cabritos, los cabritos, ¿sí?